Amigo Roberto Jiménez, ¿te animás a cantar este tema conmigo? Sí, cómo no Leo, claro que sí, vamos a cantarle a nuestra gente y que viva la fiesta nomás Super Quinteto Super Quinteto Hoy lo vi, no pude creer, esta fe yo jamás la perdonaré Mi mejor amigo y mi mujer, saliendo de la mano de aquel hotel Te contaré, esa es mi verdad, amigo yo nunca te puse traicionar De sus encantos no pude escapar, por esta tentación perdí tu amistad ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación, yo sé que te fallé, que cometí un error ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación, yo sé que te fallé, que cometí un error Amigo todo tiene una explicación, yo sé que te fallé, que cometí un error Amigo y mi mujer, que cometí un error, que tidak Esa es mi verdad, amigo yo nunca te quise traicionar De sus encantos no pude escapar, por esta tentación perdí tu amistad ¿Cómo le pudiste hablar de amor? Jamás perdonaré tu falsa traición Amigo todo tiene una explicación, yo sé que te fallé que cometí un error ¡Suscríbete al canal!